Hay más de 4000 religiones en todo el mundo y gran parte de ellas están relacionadas al cristianismo y posiblemente tú estás en alguna de estas religiones o algunas también sectas religiosas la pregunta es, ¿es tu doctrina correcta o es tu doctrina de demonios? ¿Cómo saber si estamos participando en una doctrina demoníaca? ¿Cómo identificar una doctrina demoníaca? Déjeme darle luz Bienvenidos nuevamente a Damelú Damelú es un espacio, un blog que a mí me encanta porque me permite hacer lo que más amo que es enseñar el mensaje de las sagradas escrituras, ¿verdad? De una forma poco común y de verdad, disfruto bastante poder hacer este contenido gracias a las personas que nos apoyan y nos permiten continuar haciendo este tipo de contenido positivo que impacta de forma positiva a la gente con sus donaciones en Paypal y en Cash App Muchas gracias, los links están en la descripción si usted quiere convertirse en uno de los colaboradores de esta plataforma para que esta plataforma pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando Muchas bendiciones para ustedes Recuerde, si yo te tengo este video, denle like a este video, suscríbase a este canal porque estamos desatando código demasiado fuerte en esta agua Entonces, familia, puse este tema hoy porque creo que va a ser de mucha bendición para mucha gente Este es un video que usted tiene que mandárselo por WhatsApp a sus amigos, mandarlo por su grupo de WhatsApp Tiene que compartirlo porque este video va a ser de mucha bendición para muchas personas ¿Cómo nosotros podemos identificar una doctrina de demonios? Que antes yo predicaba de esta forma, pero ya se me olvidó predicar de esta forma porque ya yo trato de hablar más tranquilo para que la gente me entienda Yo necesito que la gente entienda lo que yo digo, no entienda el ruido que yo hago Bien, lo primero es saber qué es una doctrina ¿Qué es una doctrina? Nosotros en la iglesia hemos malinterpretado la idea de doctrina Porque doctrina en el ámbito político Nosotros, o mejor dicho, nosotros como iglesia hemos adaptado la doctrina política a la doctrina bíblica Son dos cosas muy diferentes Porque la doctrina política son reglas Las doctrinas políticas son reglas de una institución política, por así decirlo Pero la doctrina cristiana es diferente a lo que son las reglas Y les voy a explicar más o menos por qué La palabra doctrina tiene su raíz en la palabra doctor ¿Verdad que sí? Porque inmediatamente nosotros escuchamos la palabra doctor Nosotros identificamos en nuestra mente un médico con una bata, el doctor No, un doctor es un maestro Un doctor es, la palabra doctor lo que da a entender es una persona que tiene un nivel de sabiduría y de conocimiento sobre algo Que está capacitado para enseñar Eso es un doctor, un maestro básicamente Por eso hay, en los niveles académicos está el nivel de licenciatura, el nivel de maestría y el nivel de doctorado Y hay otras cosas más raras que son todavía más grandes y más importantes Pero un doctor, básicamente la idea básica y central de un doctor es una persona que enseña Es un maestro ¿Y qué enseña el doctor? El doctor enseña doctrina Y ahí viene en griego La palabra didascalía Esa es la palabra que significa doctrina Que se traduce doctrina en nuestras Biblias en español Pero que en el idioma original bíblico, que es el griego En la parte del Nuevo Testamento Es la palabra didascalía ¿Y qué significa didascalía? Didascalía significa enseñanza o instrucción Escuchen ciencia Enseñanza o instrucción Eso es didascalía Ahora bien, la pregunta sería Si la palabra didascalía es una enseñanza y una instrucción No directamente una regla ¿Verdad? No es una regla que norma o que regula o que protege Sino que más bien es una enseñanza, una instrucción Una forma de guiar ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sería una doctrina de demonios? ¿Qué sería en sí una doctrina de demonios? ¿Y cuál es el propósito de las doctrinas de demonios? Es algo que nosotros necesitamos reflexionar Nosotros sabemos cuál es el objetivo de los demonios Y de Satanás Del reino de las tinieblas, por así decirlo El objetivo de Satanás y del reino de las tinieblas Es destruir la vida de los seres humanos Que los seres humanos vivan una vida infeliz Una vida de desgracia Una vida de infelicidad De pobreza, de desgracia De muchas cosas malas Y la estrategia principal de las tinieblas Para que la gente Viva esa vida de desgracia y de maldad Es que la gente viva alejada de Dios Es el objetivo de Satanás El objetivo de Satanás es alejar A la humanidad de Dios Fue su intención Cuando, como enseña el génesis de nuestras Biblias Sedució a la mujer Para que pecara Y así se pudiera alejar De la presencia de Dios Es el objetivo de las tinieblas y de Satanás Y la estrategia Las diferentes estrategias que usa Satanás Son diversas La persecución Diversas Son diversas las estrategias que usa Satanás Pero una de las básicas Y de las principales Es la confusión El confundir La imagen de Dios El crear una distorsión En que la gente interprete a Dios De una forma incorrecta Para que se le haga difícil Poder aceptar a ese Dios ¿Me entiendes? Por eso, por eso Es esencial Es esencial En la estrategia de las tinieblas Las doctrinas de demonios O las enseñanzas de demonios Que como dice la Biblia Satanás se disfraza de ángel de luz Son doctrinas que parecen de Dios Pero no son de Dios Son doctrinas que parecen Acercarte a Dios Pero realmente te están alejando de Dios Esto está fuerte lo que estoy diciendo Pero es una realidad Entonces lo que todos queremos saber Es lo siguiente ¿Cómo yo puedo identificar Una doctrina de demonios? ¿Cómo yo puedo saber Que una doctrina no viene de Dios? ¿Cuáles son las características Que tiene una doctrina de demonios Que me aleja de Dios? Que parece que me acerca a Dios Pero realmente me aleja de Dios ¿Cuáles son esas características Y esos puntos? Vamos a analizar Esto En diferentes versículos bíblicos Que tenemos Ya entendemos Cuál es el propósito De las tinieblas ¿Verdad? Y parte de ese propósito Lo aclara Lo aclara Este verso bíblico De Juan 10.10 Muy popular Que dice El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Una enseñanza demoníaca Una doctrina de demonios Busca la forma De robar Hurtar Y destruir Independientemente De lo que te quieras robar Hay muchas doctrinas Incluso hay muchas instituciones religiosas Que no tienen el fin Ni el objetivo De mejorar a la gente O ayudar a la gente A mejorar su vida A través del conocimiento de Dios Tienen el objetivo De sacarle dinero a la gente Tú estudias Esas estructuras religiosas Y te das cuenta Que están diseñadas Para sacar dinero Y han convertido La iglesia No la iglesia verdadera De Cristo Sino sus Sus sistemas religiosos En máquinas De sacar dinero A costa De la ignorancia De la gente Y roban Eso es robo Eso es robar Y entre ellos Hay muchos líderes Hay muchos jóvenes Que ven esos modelos incorrectos Y comienzan a duplicar Los mismos En niveles más bajitos O sea Comienzan una iglesia Y de una vez Comienzan a A exigirle a la gente Pagar ciertas cosas Que no tienen que pagar Yo una vez Escuché a una persona Que me dio asco Escucharla Porque hablaba de una forma Decía Yo me he hecho Esto es fuerte Dios mío Decía Yo me he hecho 130 mil pesos De que se yo Que se yo Cuanto En un En un campo blanco Prácticamente Que tenía Una congregación Como de 25 personas Porque el objetivo De él era eso Sacarle Sacarle plata A la gente Y eso no es de Dios Eso no está bien Cuando tú ves Que una doctrina Está orientada En sacarle dinero A la gente Es una doctrina De demonios Porque genera confusión El objetivo tuyo No es hacerte rico En la iglesia Dios no te trajo A estos caminos Para que tú Te hagas rico Eso es simplemente Una añadidura O si eso es parte De tu propósito Dios lo va a hacer contigo ¿Me entiendes? Pero no es el objetivo Principal de Dios El ladrón viene Para hurtar Matar Y destruir Y eso es lo que hacen Las falsas enseñanzas Destruyen Matan Afectan mucho Oigan esto también Que dice en Gálatas Capítulo 5 Del 19 al 21 Popular Porque ahí habla De las obras De la carne Dice Manifiestas son Las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Yo sé que la gente Nada más Cuando le hablan De obra de la carne Se enfoca en Adulterio Fornicación Inmundicia Porque nosotros Hemos sexualizado El pecado Que es otro video Que les tengo por ahí Pleitos Oigan esto Oigan esto Esto también son Obras de la carne Oigan esto Pleitos Enemistades Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Lo voy a dejar ahí Oigan esto Oigan esto Una doctrina de demonios Se caracteriza Por generar Ira Contiendas Enemistades Disensiones Una característica básica De una doctrina de demonios Es que Produce Disensiones O sea Divisiones Divide Al cuerpo Cuando tuve una gente Que está dividiendo Una iglesia Por una doctrina X Sea lo que sea Sea ponerse un botón Hasta aquí Sea de que Cubrirse de que si yo Que es una doctrina De demonios Cuando tuve una gente Que se refiere A otros hermanos Con ira Supuestamente Denunciándolo Pero realmente Es vaciando su ira Hablando Despectivamente De ese hermano Es una doctrina Que está guiada Para generar confusión Alejar a la gente De Dios Y por lo tanto Es una doctrina De demonios Es una doctrina De demonios Porque produce Las sobras De la carne Produce disensión Produce enemistad Produce herejía Y por último Oigan este versículo Que es el versículo Más impactante Lo dije En el video Del origen De los Rabacucus Y su doctrina De demonios Que está Aquí en este canal Oigan este señores Oigan este punto Oigan este Esto lo dice Primera Timoteo Capítulo 4 Del 1 al 5 Pero el espíritu Dice claramente Que en los posteros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Cauterizar Cauterizar Es quemar Es incinerar Cauterizada La conciencia De aquí dice Espérate Me fui Me perdí Prohibirán Casarse Y mandarán Abstenerse De alimentos Que Dios creó Para que con acción De gracias Participen De ellos Los creyentes Y los que Han conocido La verdad Porque todo Lo que Dios creó Es bueno Y nada Es de desecharse Oiga esto Si se toma Con acción De gracias Porque Por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado Toda doctrina Escuchen ciencia Ahora Toda doctrina Que esté enfocada En la prohibición De cosas Que no tienen Nada que ver Con tu vida espiritual Y que no afectan A tu vida espiritual Es una doctrina De demonios Toda doctrina Que trata De cohibirte De disfrutar De las cosas Que Dios creó Para que con acción De gracias Como dice este texto Que acabo de leer Para que con acción De gracias Nosotros los santos La disfrutemos Es una doctrina De demonios Toda doctrina Que te prohíbe Ciertos alimentos Como el café Que el café Es un alimento El café Es un alimento Y si tu no vas a beber café Dice porque Porque el café Supuestamente O sea el café De cierta forma Es una droga Si genera adicción Pues tampoco Coma grasa saturada Porque las grasas saturadas También son una droga Y la azúcar excesiva También es una droga No coma hamburguesa Con refresco Eso es del diablo Comer chimie Con refresco Es del diablo Si tu dices Que el café es del diablo Comer chimie Con refresco Es del diablo Porque las grasas saturadas Y las azucars Son una droga Que generan adicción También Tu no ves que hay gente Que no pueden Tomar Naxi Si no tiene azúcar Porque la azúcar Es una droga También O sea si el café Es una droga A ese nivel La azúcar también Y las grasas saturadas También ¿Me entiendes? Y hay gente que prohíbe Beber café Que prohíbe Ir a la playa Que le exige A la gente Vestirse de una forma En un país tropical Que debe de ser Eso debe de ser Violencia Vestirse así Vestir a niños De esa forma Eso debe de ser Eso debería ser Una agresión Eso debería ser Una agresión Y todo eso Está diseñado Para que la gente Del mundo diga Wow Mira como esa gente Se visten Mira como esa gente Actúan Esa gente no puede Ni siquiera beberse Un café ¿Cómo yo le voy a servir A Dios así? ¿Me entiendes? Son enseñanzas Diseñadas para alejar A las personas De Dios Para alejar A las personas De la presencia De Dios Y es por eso Que es importante Detectarlas Si tú no eres creyente Y estás viendo este video Esas doctrinas No son reales Son falsas Este es el tiempo Que tú te olvides De esas cosas Que no tienen importancia Ah yo no quiero ser cristiano Porque no quiero Vestirme de que con un botón Hasta aquí arriba No quiero ser cristiano Porque no quiero pelarme De tal forma Eso es mentira De que doctrina de demonios Pones una gorra para atrás En serio Pones una gorra Pones Este abriguito Eso es doctrina de demonios O sea Dios Cuando me juzgue En el cielo Me va a decir Mira tú fuiste cristiano Bien pero Tú te ponías gorra Para atrás En serio Por favor Por favor Entonces reflexionemos Sobre eso No permitas que Ninguna de estas enseñanzas Te aleje de Dios Busca de Cristo Ahora Este es el tiempo oportuno Para acercarte a Jesús Acércate a Jesús Que Él quiere cambiar tu vida Esto se llama Dame luz Suscríbete a este canal Dale like a este video Deja tu comentario En la caja de los comentarios Dios te bendiga mucho Tu hermano Félix aquí Nos te saluda Y te bendice Bendiciones